3 de enero del 2012, un hecho violento desgarró los corazones de los barranqueños, cuando en este establecimiento público conocido como Los Guanábanos, ubicado en el barrio Villareli Segunda Etapa, perdió la vida una pequeña de tres años de edad, identificada como Dayana Alexandra Jaramillo Piñérez y quien cayó accidentalmente en medio de un atentado sicarial. Hoy, ocho meses después del hecho, ante un juez fue presentado por segunda vez un hombre identificado como Nelson Martínez Tolosa, quien fue capturado días después del suceso como el presunto responsable del crimen. La abuela de la menor afirmó que el proceso marcha de forma extremadamente lenta. No, pues eso no ha habido ningún resultado porque siempre, como vuelvo y le digo, esto siempre aplazan las audiencias a audiencias, o sea, todo el tiempo es aplazamiento de la audiencia. Hasta ahorita vamos a ver qué nos resuelve. Para la familia de la menor, el dolor sigue vivo tras perder de forma violenta a la pequeña. La verdad que es muy terrible, es un dolor muy grande, una bebita de tres añitos, es un dolor que no se lo deseo a nadie. Según se conoció, el presunto implicado no ha aceptado su responsabilidad en los hechos, sin embargo, testigos de esa noche habrían sido los que lo señalaron y facilitaron información para su posterior captura, que hoy lo tiene enfrentando un proceso por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, estando actualmente recluido en la cárcel de Palogordo en Girón. Hasta tanto no se compruebe si es inocente o culpable.